Música Decenas de promesantes de Santo Domingo participaron de la procesión con la imagen realizada por los barrios orientales de la capital Así es, ya 19 años de pagar la promesa de Santo Domingo de Guzmán por un gran milagro recibido de un tío que tenía cáncer de etapa terminal Esta vez con mascarilla, te veo Así es, hay que ir bien reguardado por las medidas del COVID-19 utilizar su alcohol y su mascarilla invitándole a la población de reguardar distancia y todo con respeto Sí, aquí como todos los años con él, ¿verdad? Estaba con la fe pidiéndole por todo, por las familias de Nicaragua ante este virus para que ya baje y podamos pues tener más confianza ya y no andar con estas máscaras ¿Cuántos años de tradición de venir aquí a la procesión? Desde chiquita, desde que me traía mi mamá y mi papá Pues a bailarle, a disfrutar y pues a seguir el legado que dejó mi mamá pues que murió hace dos años ella Veo que andás con tu mascarilla protegiéndote Claro, siguiendo las medidas del protocolo de sanidad ¿Importante la fe? Sí, obvio, obvio ¿De Managua sos? Sí, de Managua, de acá ¿Cuál es tu nombre? Yo, Juan Castellón El recorrido fue organizado por los cargadores tradicionalistas quienes, contrario a las orientaciones de la iglesia decidieron continuar normalmente con las actividades Cumpliéndole al pueblo de Managua para que pueda tener un momentito de oportunidad de pedirle a Santo Domingo que nos ayude con esta pandemia y esperando que la gente haga el caso a mantenerse con mascarilla, que es lo principal ¿El caso de la iglesia que no decidió sacar el santo ¿Cuál es la postura de ustedes como cargadores? La postura de nosotros siempre respetamos a nuestro cardenal respetamos a nuestra iglesia y estamos siempre con nuestra iglesia ¿Orando por el fin de la pandemia? Sí, así mismo ¿Orando por el fin de la pandemia y unido con el cardenal? ¿Es una desobediencia a la iglesia que había orientado no salir en procesión? Mira, aquí el pueblo necesita como le necesita No sé cómo lo tomarán ellos, no sé cómo será pero ahí vamos nosotros con ellos y yo creo que a sabiendas de qué es lo que puede decir el arzobispo pues vamos a ver el próximo año Marcos Medina, Noticias 12 Sí, vamos a ver el próximo año